Gracias Max por la convocatoria. Conmigo no van a haber tantos números. Conmigo vamos a hablar de experiencias y un poco todo lo que el vino atrae. Porque para mí algo importante también es que el mundo del vino no es solamente el vino en sí, sino todo lo que atrae alrededor del vino. Y si hay algo que en este proyecto que les voy a compartir, del cual soy parte desde que nació, desde que era punto cero, donde había solamente un sueño, es esto de que se van creando vínculos que van uniendo a los amantes del vino y que se transforman hoy. Para nosotros, nosotros tenemos como una frase que mencionamos todo el tiempo que es Wine lovers become winemakers, que es los apasionados del vino se transforman en hacedores de vino. Un poco ese atractivo es el espíritu de The Vines of Mendoza, donde soy directora y como les conté que hace 17 años que estoy ahí, que desde que era solo una idea. Y hoy vamos a poder transitar y vamos a poder ver cómo se fue transformando esta pequeña idea en un montón de conexiones que no solamente tienen que ver con liquidificaciones, sino que tienen que ver con la gastronomía, tienen que ver con el turismo. Hoy Mendoza, si hay algo que hay que decir en estos últimos, de esta década, en esta última década sobre todo, ha crecido a nivel en lo turístico de una manera increíble y mucho de esta innovación tiene que ver con los conceptos, romper esquemas. Por ahí no es la clásica viña, la clásica bodega donde se hace vino y el vino se exporta y nada más, sino todo lo que se puede generar alrededor de esa viña, alrededor de esa experiencia. Entonces, un poquito eso es lo que yo les voy a compartir hoy en día, un poco como directora de Vines y también con la experiencia propia de un proyecto chiquito que nació con una idea nuevamente y cómo a través de ideas o vinos que rompen un poquito lo clásico se puede hacer.